Jaime Cruz, ¿cuándo fue tu última sex con tu novio? Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Hello, hello, mis queridos y queridas amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Como siempre, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy creo que es la segunda parte. Si no me equivoco, va a ser la segunda parte de Respondiendo Preguntas. Hace bastantes, bastantes meses que hice la primera parte. De hecho, hace un tiempito iba a ser la segunda parte, pero por cosas no la hice. Pero bueno, ahora sí, gracias a algunos de ustedes me dejaron sus preguntas en una publicación que hice en la comunidad de mi canal acá en YouTube. Y bueno, esas son las preguntas que voy a estar leyendo el día de hoy. Así que nada, sin más, comencemos de uno. Aquí tengo las preguntas y la primera la hace Arnoldo Martínez. Y dice lo siguiente. ¿De quién heredaste tu hermosura? Ay, gracias, tan lindo. ¿A quién de tus papás te pareces más? Saludos y que sigas creciendo en tus proyectos. Gracias, tan lindo, tan lindo. Gracias a ti. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué me parezco más? Es que fíjate que yo te comento que soy la del medio de tres hermanas. Las tres niñas. Soy la mediana y ustedes saben que ya por historia la del medio es como la ignorada, la ueja negra. Mi hermana mayor se parece a mi mamá igualita. Mi hermana menor es igualita a mi papá. Y yo es como que al mismo tiempo me parezco a los dos, pero al mismo tiempo no me parezco a nadie. Pero sí tenemos muchas características y similitudes entre nosotras tres como hermanas. Pero es extraño, porque es que una se parece a mi papá, una a mi mamá, pero igual entre las tres. Y yo soy como una mezcla de todos y entre las tres nos parecemos. Pero digamos que en mi cuerpo y en mi forma del cuerpo en general, soy idéntica a mi mamá. Tengo la misma herencia de su cuerpo, pero no tanto en cara. Y a mi papá pues también me parezco, pero realmente no es tanto. Por lo menos en los ojos y así, soy igual a mi papá. A ver, dice Gualdo Valdiani, o Gualdiani, no sé. Muchos critican a los que reaccionan al contenido de otros. Pero tú por lo menos haces comentarios amenos y sinceros sobre cada punto de los videos. A ver, tú me vas a decir a mí lo que ya yo sé. Bueno, sí, obviamente tienes toda la razón. Y la verdad es que es de conocimiento público no tanto, ¿no? Pero muchas personas opinan lo mismo. De hecho, hay muchas personas que me vienen a criticar por esto. Pero no los culpo, no los critico. La verdad que pasen por aquí cuantas veces quieran pasar. A mí me sirve que pasen por aquí, la verdad. Ya sea comentar bueno o malo, el malo pues lo ignoro. A veces hasta los contesto, porque es que a veces hasta dan risa. Pero bueno, con respecto a mis comentarios, yo simplemente quiero dar mi punto de vista. Acuérdense, y ahora lo tengo en todas las descripciones de los videos. Que los videos que yo hago son de entretenimiento, es con el son de enterarnos nuevas cosas. De pasarla bien un rato, nada de lo que yo comento significa que sea la realidad completa y absoluta. Así que no se tomen nada de pecho si les afecta. Pues ya, punto de vista de cada quien yo lo hago. Pues para también pasarla bien un rato. Y por qué me gusta lo que estoy haciendo. Aquí tenemos a Josué Abizahí. Un beso, Josué. A ver, ¿qué piensas de la mujer que aporta a la sociedad su cultura admirable? A ver, comenzando con que opino que todos siempre aportamos un granito de arena al mundo, a la cultura, a la sociedad. Sea bueno o sea malo, siempre aportamos algo. Depende del punto que tú lo quieras ver. Y referente a cultura, pues no sé si te refieres a algo directamente conmigo. Pero bueno, en general, pues por supuesto, admirable que las mujeres y hombres también que quieran aportar algo cultural al mundo o a su sociedad, a su alrededor. Pues obviamente es de aplaudir, de admirar. Es bonito que cada quien muestre al exterior su cultura, sus creencias, su forma de pensar, su forma de vivir. Me encanta que eso sea respetado, cosa que muchos no hacen, no respetan al punto de vista, no respetan la cultura, no respetan la forma de pensar de las demás personas. Y la verdad es que me molesta un poco eso. Considero que todos tienen que ser respetados, sea cual sea su cultura, sea como sea que piensen. Así que nada, admiro siempre al que exprese a la sociedad su forma de ser, básicamente. A ver, José Escamilla. Cuéntanos de tus proyectos e inquietudes. Saludos de la tierra del mariachi y el tequila. Saludos para ti. Hasta México. Un beso, José Escamilla. A ver, mis proyectos e inquietudes. ¿Inquietudes con respecto a qué? Mis proyectos. Es que mira, yo soy una persona que mi proyecto principal de vida es poder vivir feliz y tranquila con lo que sea que esté haciendo. No te puedo decir una cosa específica, ni que esa cosa específica sea lo que me va a hacer feliz, ni la que me va a llenar en mi vida. Porque durante todo mi crecimiento he pasado por diferentes etapas que me han encantado. Por ejemplo, cuando estaba activa bailando, sentía que eso era lo que más me llenaba en el mundo. Lo que quería hacer para toda mi vida, de lo que quería trabajar. Lo que más me hacía feliz y efectivamente sí fue, pero fue en ese momento. Ahorita, que ya llevo unos años sin estar como tan activa, digamos, en el bailo, aunque me sigue encantando. Pero ya no lo hago como forma de vida, no es algo que haga tan constante, pues no me representa igual que me representaba antes, ni que lo amaba tanto como antes. Me sigue gustando, pero no es lo mismo. Y así mismo he pasado por varias etapas en mi vida. Me gusta mucho algo, lo disfruto, pero de repente ya no me encanta tanto, me encanta otra cosa y así. Pero fíjate que todo tiene que ver con el lado artístico. Así que me imagino una vida y mis futuros proyectos y las cosas que quiero hacer, quiero que sigan siendo por el lado artístico. Joel, ¿cómo estás? Dice, ¿por qué te veo triste? ¿What? ¿Por qué te veo triste si eres una persona muy alegre y sociable? Gracias. Amigo, ¿de cuándo acá me ves triste? ¿Por qué? Dime en qué video me vi triste. Ah, para ir a verlo, yo no entiendo. Que yo sepa no me he mostrado triste en ningún video. Pero bueno, si tú tienes esas cualidades de entender los sentimientos de los demás y las emociones a través de un video, pues te aplaudo. Respondiendo a tu pregunta, sí, cambio de ánimo, claramente. He estado en muchos momentos triste, normal. He estado muy feliz, normal. He estado entre triste y feliz. He estado cansada, he estado con sueño. A lo mejor fue ese video un día que grabé uno con sueño. Pero bueno, nada malo. Y gracias a ti, un beso por esos halagos. Por decirme que soy una persona alegre y sociable. Fíjate que sociable no soy tanto. Por aquí parecía una cosa, pero en persona la verdad es que no soy tan sociable. Me cuesta a veces entablar conversaciones en vivo y directo con las personas. Heriberto Lara. ¿Cuál es tu comida y postre favorito? Saludos. Un beso para ti, Heriberto Lara. Me imagino que te refieres a salado y postre. El pollo en todas sus presentaciones es mi comida favorita. Horneado, el pollo frito, el pollo asado. El pollo en cualquiera de sus presentaciones, de verdad. Postre como tal, la Marquesa. No sé si ustedes la conocen. Es un postre que se hace en Venezuela. No sé si se hace a nivel mundial, pero que ya sepa, se hace en Venezuela nada más. Es un postre de mi favorito. Luis Antonio Cae. ¿Cómo te ves en cinco años y dónde te ves también en cinco años más? ¿Cuáles son tus metas y de qué manera las alcanzarás? Ay, Dios mío. Pero, Dios mío. Te quieres saber todo. A ver, un beso para ti. Básicamente tiene que ver con la que contesté anteriormente. Quiero seguir. O sea, mi meta es lograr vivir feliz, en paz, tranquila. Con todo lo que tenga y todo lo que me rodee siempre en cualquier etapa de mi vida. Así que, de aquí a cinco años, pienso seguir, espero seguir por el camino que estoy yendo ahorita. Como les comenté, trabajar de manera independiente. Trabajar gracias a mis propios talentos. Estar en un lugar más estable. Con estable me refiero a un lugar más tranquilo, donde yo sienta la paz que necesito para poder trabajar en cualquier ámbito que me desenvuelva. Digamos que últimamente tengo mi emprendimiento propio, ya se los he comentado. De hecho, en varios videos grabo los videos y hago varias cosas más, pero sobre todo desde casa. Así que quiero vivir en un hogar que me dé esa paz y la tranquilidad para poder trabajar a gusto y feliz y que todo lo que haga me salga de la mejor manera. ¿Dónde me veo? ¿El lugar geográfico del mundo? Eso sí no te lo sabría decir. La verdad es que en este momento no tengo unos planes precisos de decir, mira, yo quiero estar en este lugar de aquí a cinco años porque sí, no. La verdad es que, no sé, soy muy abierta a qué me depara el futuro. No sé si mi destino sea quedarme acá en Ecuador, sea ir a Venezuela, sea vivir en otro país. De viajar quiero viajar, claramente, pero de establecerme en algún lugar, pues no sé. Solamente espero que me trae el destino y ahí pues veremos. Vente a México, no tardes. Dice Cabra de Bolón. De Bolón. Cabra de Bolón. ¿Será tu nombre o tus apellidos de verdad? Bueno, espero ir a México en el momento preciso. Espero que todo sea en el momento ideal y que todo se dé de la manera en que se tenga que dar, que fluya de una manera bonita. Y nada, en el momento que conozca México, poderlo disfrutar plenamente. Así que bueno, no tardes. A ver, no depende de mí. ¡Ay, Dios! ¡Vean este testamento! Creo que aquí se me va a ir todo el video, es que vean. ¡Por Dios! ¿Saben qué? En esta parte mejor me extiendo un poquito más en un video aparte. Así que, mi amor, ¿tu nombre? Alfredo Espinosa. Voy a contestar todas tus preguntas, pero va a ser un video aparte porque es que, a ver, están literal más de las preguntas que seguramente voy a contestar en este video. Así que, para no hacer este tan largo, lo dejamos para una segunda parte de este Preguntas y Respuestas. Gracias, un beso. Anne Sond. ¿Qué opinas de Brasil? A ver, Brasil es uno de los países seguramente más llamativos a nivel mundial. Reconocido siempre por su belleza exuberante, belleza física de mujeres y hombres, atractivos, cuerpazos. Una cosa fenomenal, las garotas, los garotos, la zamba, el carnaval de Brasil, el carnaval de Rio de Janeiro. Una cosa espectacular. Mundialmente reconocido por todas esas maravillas hermosas que tiene a nivel de... De lo colorido y lo llamativo que es. Es uno de los países que uno tiene por aquí al lado, pero es como... Parece que fuera tan cerca, pero a la vez tan lejos al hablar otro idioma. Al ser como tan diferentes dentro de lo que cabe. Porque a fin de cuentas no somos tan diferentes por aquí. Tengo varios seguidores de Brasil, seguramente te eres uno. Te mando un beso y te agradezco por estar aquí. Canek CCH. ¿A qué te dedicas además de YouTube? Gracias. Por cierto, estás hermosa. Gracias. Un beso. Tengo un emprendimiento propio de... Es que nunca encontré el nombre para decir que... No sé si son artesanías o no sé. Unos trabajos que seguramente por aquí les voy a mostrar una foto para que vean más o menos en lo que se basa. Y bueno, aparte de eso, bailando de vez en cuando, trabajando como modelo de vez en cuando y de diferentes tipos de trabajo de este estilo, digamos. Samuel González. Mi mamá es alemana y mi papá es argentino. Saludos desde Argentina. Tengo 21 años y aguanta River. Bueno, un beso. Un saludo para ti. Te felicito por todo eso. A ver, Ivano Bacil. Presúmenos tu país. En México hay cosas y lugares bonitos, pero queremos saber del tuyo. Saludos. Gracias. Gracias por tu pregunta. Aquí en el canal he reaccionado a curiosidades de Venezuela. Y no solo de Venezuela, sino allá de varios países. Bueno, de presumirte a Venezuela, mi amor, te voy a dejar unas fotos por aquí. Un arcoiris de fotos te voy a dejar de las preciosuras que tiene Venezuela. De solamente algunas, estoy segura. Venezuela es un país hermoso. Que espero, en serio, pronto ya pasen estos años de desastre, digamos. Y volvamos a hacer lo que fuimos en algún momento. Y todos tengan la oportunidad de conocerlo y ver lo bonito que es y lo bonito de su gente también. Luis Rodríguez. ¿Qué edad tienes? Saludos desde Costa Rica. Gracias. Un beso. ¿Tengo cuántos aparentes? Ya no me hago tan joven. Yo creo que me voy viviendo un poquito señora. Pero bueno, aquí sin rodeos. Tengo 25 años de edad. Que lo que tengo por decir, mira, aprovecho para decir en este momento que quedan menos de dos meses para mi cumpleaños. Así que estén pendientes. Espero, los espero a todos con sus regalos aquí. ¿Qué pasa? Rulli Boy. ¿Te gustaría vivir en México? ¿De gustarme? Bueno, a ver, primero tengo que conocer México. En el momento en el que conozca México, bueno, tampoco es que va a ser de que tomar una decisión. Si me quedo, me voy. Depende también de las oportunidades que tenga yo en ese país. Todo depende de todo, amigos. Ustedes saben que tomar una decisión de mudarse de país no es tan fácil. Entonces, primero se analizan todas las opciones si realmente va a ser un país que me va a dar estabilidad, en donde voy a estar bien, en donde voy a vivir tranquila. Siempre buscando mi paz y tranquilidad. Principalmente la felicidad propia para poder dar felicidad a los demás. Así que nada. Simplemente espero que todo fluya. Como se los he repetido, que todo fluya de la mejor manera. Ale. Alexander. Pero está separado. Alexander. O bueno, me imagino que será Alexander. ¿Por qué siendo venezolana elegiste para vivir a Ecuador? Mieres con ganas a México y no tienes en cuenta a Argentina. Siendo el país que mejor trata a los venezolanos y entre nosotros hay viviendo más de 800.000 sanas y chamitas. Siendo nuestros amigos, parejas, socios y otros vínculos necesarios para la vida de las personas. Beso. Alexander. Yo sé que eres un seguidor frecuente y que seguramente vas a estar viendo el video. Sé que casi en todos los comentarios me dejan, casi en todos los videos me dejan un comentario. Y yo en algunos te he contestado que ya sé cuáles son los que están frecuentes por aquí. Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué elegí Ecuador? Realmente no fue que lo elegí, sino que fue la opción que tuvimos más viable en el momento. Aprovechamos la oportunidad de que en ese momento había un festival internacional. Entonces, junto a un grupo de bailarines de la agrupación que yo formaba parte, vinimos a este festival internacional. Y pues tomamos la decisión de quedarnos de largo. Porque veníamos para acá, para que íbamos a ir a otro país. Aparte era complicado, era de los que estaban más cerca de Venezuela. No implicaba tanto gasto económico que en ese momento no teníamos. Así que bueno, aquí estamos hoy en día. Agradecida, por cierto, por todo el Ecuador. Estos videos lo he hecho. He hecho videos de mi historia aquí en Ecuador y todo, por si acaso los quieren ir a ver. ¿A qué te refieres? A que miro con ganas a México. Me encanta México. Me encanta ver videos bonitos. No solo en México. Ya saben que aquí en el canal tengo un montón de videos. No solo en México, sino en otros países. Me encantaría conocerlos a todos. No tengo en cuenta Argentina. No sé por qué dices que no tengo en cuenta Argentina. Pero yo, de hecho, Argentina es el país que yo primero quiero visitar. Cuando tenga la oportunidad de visitar otros países. Argentina siempre ha sido la primera opción que he tenido en mente. En algún momento que me toque irme de vacaciones o algo así. A algún país de Latinoamérica. Creo que Argentina es la primera opción. Así que yo sé que muchos piensan que nada más lo que digo en estos videos es mi idea de vida. O por los videos que ven sienten que son mis pensamientos. O que yo quiero esto porque ustedes están viendo. No, 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 amigos. Detrás de todos los videos hay una vida normal de una persona que tiene aparte de lo que comenta. Muchas cosas en su cabeza. Muchos pensamientos diferentes. Y que no todo lo que yo hago aquí representa mi vida, ¿sabes? Entonces, nada. Te lo dejo ahí como para que lo sepas. Igual te agradezco por siempre estar por aquí en el canal. Y te mando un beso. Yorks. Uno de mis seguidores, pero mi amor, del primer día. El que siempre me defiende. El que deja sus comentarios en absolutamente todos los videos. Te mando un beso gigante para ti. Y su pregunta es, ¿volverás a Venezuela? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Por supuesto que voy a volver a ir. De hecho, quiero ir pronto. Extraño a mi familia. Extraño a mis amigos. Extraño un poco todo. A vivir todavía no son mis planes. No, no, no pienso de volverme a vivir todavía a Venezuela. Pero de ir, bueno, si fuera por mí, fuera por lo menos tres veces al año. Pero pues no puedo. Y así que nada. Espero ir pronto. De vacaciones. Así sea un ratito. Así sea una semana. Me haría eternamente feliz. Jai Cam. ¿Cuál es tu artista musical favorito? Entre mis grupos favoritos precisamente está uno, un artista mexicano. Se llama Caloncho. De repente estaba en Instagram y vi que una chica la puso en sus historias. Y resulta que ella es la esposa de Caloncho. Y cuando, o sea, directamente escuché la canción y me encantó. Ese tipo de música me encanta que de hecho ni él sabe cómo es porque es un poco de tropical mezclado con música tradicional folclórica mexicana y mezclada con otros ritmos así. Pero es así como de esas... No sé ni cómo, no sé ni específicamente el nombre, pero me fascinan. Me fascina una banda de rock venezolano que se llama Caramelos de Cianuro. Un estilo un poco bohemio. Son las que más disfruto cuando necesito estar tranquila. Me generan mucha paz. Disfruto realmente todos los géneros. Depende del momento. Cada género tiene su momento para disfrutarlo. Adrián Araujo nos dice. Tengo dos preguntas. Número uno. ¿Nos estás albureando o de casualidad tu pregunta se presta para eso? Número dos. ¿Ese video que se viene fue excitado para que se viniera? ¿Quién y o por qué lo hizo? Pues los videos también sienten y tenemos que defenderlos. Prisión a los irresponsables. Y precisamente de eso quiero aclarar el siguiente punto. Pues ese saludo que nos mandas por allá no creo que sea buena idea. Yo prefiero un saludo normal. A lo mejor de eso fue lo que hicieron el video y por eso se vino. Como sea. Pues. Yo lo único que quiero decir es que nomás nos pones muy nerviosos. Pues eres muy linda. Y así con tu boquita sexy. Pues vamos a terminar como ese video. Saludos desde Odessa, Texas. Miguel A Castro. Hola amiga venezolana. Me gustaría saber por qué radicas en Ecuador. Disculpa la pregunta. Suerte, bendiciones. Disculpa, ¿por qué? Muchos quieren saber por qué vivo aquí. ¿Por qué les interesa tanto por qué vivo aquí? Es como que, pero ¿por qué vives allá? ¿Qué tiene de malo? Este, nada. Ya les he contado que fue porque fue, digamos, la opción más viable que tuvimos en el momento en que tomamos la decisión de emigrar. Y así fue. Y aquí seguimos. Norberto Méndez. ¿Tienes pareja en Ecuador? Yo creo que esta es la primera vez que no se repite tanto esta pregunta. Al menos hasta ahora, mira, es la primera que sale al respecto. ¿Por qué les interesa tanto saber si tengo pareja? Juan Rodríguez. ¿Tienes hijos o piensas tenerlos? No sé ni qué responder. La verdad en el fondo no, pero en el fondo sí. No tengo hijos. Hasta el momento no tengo hijos. Y de querer, en el fondo no y en el fondo sí. Claro que gana más el no. Porque es que la sociedad ahorita, la verdad, es que a mí yo siento que me volvería loca con un hijo. Ezequiel Hernández. ¿Tienes hablar inglés? Baby, estoy aprendiendo inglés ahora mismo con Duolingo. Así es, amigos. Este es un video patrocinado por nada más y nada menos que la... Ojalá, ojalá me estuviera patrocinando Duolingo. Estoy aprendiendo literal con Duolingo. Tengo varios meses ya dándole a mi inglés para mejorarlo, por supuesto. Pero estoy en un nivel, digamos, básico medio. Y Hugo Ruiz nos pregunta. ¿Eres patriota con tu país de origen? Soy muy nacionalista. Llevo a Venezuela en mi corazón, donde sea que esté. La amo, la adoro. Soy feliz y estoy orgullosa de ahora ser en Venezuela, de ser venezolana. De cómo me crié, de dónde me crié, de mi entorno, de mis costumbres. Y nada. Súper orgullosa, la verdad. Y este fue este, preguntas y respuestas número 2. Gracias a todos por sus preguntas. Les mando nuevamente besos enormes a cada uno de ustedes. Les agradezco infinito, infinito, infinito por su presencia acá en el canal. Por su apoyo siempre y nada. Nos vemos muy pronto con otro video. Chao.